La Iglesia de Jesucristo de los Santos Santo, 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 Señor, tres veces santo, te llena y santa, oh Padre, Tú eres desde siempre, eterno es Tu Hijo como Tú, y por el Espíritu de vida que participa de Tu gloria, manifiestas la indivisible Trinidad. Santo, 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 Señor, tres veces santo, te llena y santa, oh Padre, Tú. Santo, 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 Señor, tres veces santo, te llena y santa, oh Padre. Santo, 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 santo cumpliendo años, por la salud de Nayara Ramírez y por el eterno descanso de Cristina Rivero, el eterno descanso de Jorge Asís. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Dios Padre, que revelaste a los hombres tu misterio admirable, al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu santificador, te pedimos que en la profesión de la fe verdadera podamos conocer la gloria de la eterna eternidad y adorar al único Dios Todopoderoso. Por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo, Pregúntale al tiempo pasado, a los días que te han precedido desde que el Señor creó al hombre sobre la tierra, si de un extremo al otro del cielo, sucedió alguna vez algo tan admirable, o se oyó una cosa semejante. ¿Qué pueblo oyó la voz de Dios que hablaba desde el fuego, como la oeste tú, y pudo sobrevivir? ¿O qué Dios intentó venir a tomar para sí una nación del medio de otra, con milagros, signos y prodigios, combatiendo con mano poderosa y brazo fuerte, y realizando tremendas hazañas, como el Señor tu Dios lo hizo por ti en Egipto, ante tus mismos ojos? Reconoce hoy, y medita en tu corazón, que el Señor es mi Dios, allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra, y no al otro. Observa los preceptos y los mandamientos que hoy te prescribo, así serás feliz tú y tus hijos después de ti, y vivirás mucho tiempo en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Palabra del Señor 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 que también nos sentí. Aigo en mi corazón, busque en mi rostro tu rostro buscaré, Señor. La carta del apóstol de San Pablo a los romanos. Hermanos, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues ustedes no han recibido un Espíritu de tu habitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el Espíritu que los hace hijos de Dios. Por este Espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, ¡Agua Padre! Y este mismo Espíritu se une a nuestro Espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Y puesto que somos hijos, también tendremos parte y valencia que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo, puesto que sufrimos con Él, para estar también con Él y su Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor está con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Según San Mateo. La gloria de Dios es el Señor. Después de la resurrección del Señor, los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había asistado. Al verlos, se postraron delante de Él. Sin embargo, algún todavía dudaba. Acercándose, Jesús les dijo, Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Hoy, la Solemnidad de la Santísima Solemnidad nos recuerda el misterio de Dios. Y toda la Iglesia medita sobre ese misterio, que es muy importante meditarlo y tratar de comprenderlo. O sea, no deja de ser un misterio, pero puede para el ser humano ser razonable. Tenemos que entrar en ese descubrimiento de cómo es Dios. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso nosotros tenemos que saber cómo es, porque nos incluye directamente. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y vemos que hoy lo contemplamos así como es, así como lo reveló Jesucristo. Porque nuestra fe siempre se sepa en Jesucristo. Jesús revela cómo es Dios. Un solo Dios en tres personas en comunión perfecta. Tres personas divinas. Porque, bueno, hay muchos que por ahí no son de la Iglesia y nos dicen, ustedes adoran a tres dioses. No, no, no. O sea, no comprenden un poco este misterio de la eternidad. Es un único Dios. Un único ser que es trino. Trino, pero no deja de ser uno. Un solo Dios. Y esto lo sabemos justamente por Jesucristo, descubriendo a Jesús. Cuando nosotros nos encontramos con Jesús, si nosotros lo observamos a Él, descubrimos a Dios. Jesús revela cómo es Dios. Entonces, leemos los Evangelios y vemos que el Hijo habla de su Padre en Cielo, ¿no? Porque Jesús habla siempre, cuando uno se pone en el Hijo en Cielo, habla del Padre que está en el Cielo. El Padre y yo somos una sola cosa, dice Jesús. Y el mismo Jesús nos dice, en el Hijo en Cielo en Cielo, que enviará al Espíritu Santo, ¿no? Se lo prometió a los apóstoles. Y esto que es lo que ocurrió en Pentecostés, que festejamos la semana pasada. El Espíritu Santo, que prometido, es justamente el que guía a la Iglesia, el que le da unidad a la Iglesia, es un misterio. Entonces, como decía la segunda lectura, ¿no? Guiado por el Espíritu Santo es donde vamos a comprender todo el misterio de Jesús y también el misterio de Dios. Así como es uno y trino, uno en tres personas divinas. Entonces, el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo. Procede del amor del Padre y del Hijo. Y vemos claramente que Dios es uno y trino y es una comunidad de amor. Y ahí nosotros sabemos, vemos también que nosotros fuimos constituidos así, fuimos hechos para amar. O sea, el ser humano no fue hecho para estar solos. Y ahí, mira, no se puede realizar humanamente porque su constitución está constituido así para relacionarse. Es nuestra constitución, así fuimos hechos. Y relacionarse del amor. Ahí es donde el ser humano puede realmente realizarse. Porque así fuimos hechos. Entonces, vemos como las tres personas divinas, las tres personas van actuando también así en nuestra vida. Dios, así como es, actúa en nuestra vida. Así, uno y trino. Y cuando nosotros creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, como nosotros decimos en el credo, lo rezamos constantemente en este misterio. Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra, de todo lo visible y lo invisible, creemos nosotros en Jesucristo, que es nuestro único Señor, que fue, que todo fue hecho por Él, para Él, como dice en la Sagrada Escritura, ¿no? Todo fue creado por Él, para Él, Jesucristo, que es el único Hijo de Dios y fue el que nos redimió. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y la Dora de vida, que procede del Padre y del Hijo. Todo esto nosotros lo rezamos constantemente en el credo. Entonces, ¿cómo es Dios? Dios es como lo mostró Jesucristo, así nos lo enseñó cuando envió a los discípulos a la misión que acabamos de escuchar en el Evangelio de hoy. Los envió a misionar, ¿no? Después de la Resolución, le dijo, base a Dios y a todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando la Iglesia bautiza, todo así Dios como es, habita en el bautizado. Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Y así es como Él nos mandó a hacerlo. Entonces, esto nos obliga a pensar, todo este misterio, la Iglesia lo ha pensado siempre, pero nos obliga a pensar y tenemos que, por lo menos, asomarnos un poco en este misterio, ¿no? Hay muchos tratados de etología a lo largo de la historia que tratan de deducir este misterio. Entonces, es difícil de entender, pero para nosotros no deja de ser razonable. Es razonable, es un misterio, pero es razonable, se puede razonar, y así lo ha hecho la Iglesia desde siempre. La Iglesia meditó desde siempre este misterio porque es central, es central en la fe cristiana. Es importante que tratemos de comprenderla. Entonces, es lo que decíamos, ¿no? Si nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos que descubrir, entonces, cómo es Dios. Porque nosotros fuimos hechos así. Si nosotros hubiésemos sido hechos a imagen y semejanza del mono, por ejemplo, estaríamos viviendo de otra manera. Estaríamos arriba de los árboles, estaríamos comiendo ganancias y demás, pero fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y es maravilloso descubrir cómo es Dios. Cómo es Dios. Y nosotros tenemos esa ventaja de la revelación. Jesucristo lo reveló. Ya no hay que buscar más nada. Ya nos dijo cómo es Dios. Y los tratados de teología lo tienen claro, nos muestran cómo cada persona divina tiene su misión, Dios Padre tiene la misión y se le atribuye toda la creación, el principio de la creación, se lo atribuimos a Dios Padre. La salvación del hombre se lo atribuye al Hijo, a Jesucristo, esa es su misión. Y la santificación de cada uno de nosotros, eso se lo atribuye al Espíritu Santo, esa es su misión. Pero en cada una de estas acciones están las tres personas divinas. Entonces, la creación, la salvación, la santificación, cada persona divina tiene su misión. Entonces, el misterio de la Trinidad es un misterio donde se muestra, podemos ver claramente, la comunión perfecta, la comunión de amor y nosotros fuimos llamados para eso, para vivir así, para vivir en esa comunión perfecta. Nosotros, en el misterio de la Iglesia, que es diversa, y estamos en todas partes del mundo, tenemos que experimentar también eso, ¿no? Si nosotros realmente tenemos al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, nuestra tendencia siempre va a ser la comunión entre nosotros, la comunión perfecta, la comunión de amor. Entonces, siempre nosotros tenemos que aprender a invocar a Dios así como es. Siempre recuerdo en esta fiesta como mi padre me enseñaba de chiquito una oración que invocaba a Dios así como es. Pero, bueno, él me decía en el momento de peligro, invocalo a Dios así como es. Surja Dios Padre, surja Dios Hijo, surja Dios Espíritu Santo, que se disperse de tus enemigos y huyan de tu presencia en el que te odia. Era una oración sencilla, pero él me decía, bueno, en el momento de peligro, invocalo a Dios. Entonces, qué bueno que nosotros constantemente lo invoquemos. Yo a veces me pongo a mirar a la gente que pasa frente de la parroquia y esa oración sencilla, ¿no? Se hace enseñar, hombre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese gesto estás invocando a Dios, a Dios uno y trino. Por eso siempre tenemos que tener en cuenta esto, meternos un poquito ese misterio y que Dios así como es, uno y trino venga a nuestra vida y la transforme siempre para nuestro bien. Que así sea. Que así sea. Gracias. 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 Hacemos todos juntos nuestra promesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en el Espíritu, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació en la Santa María, Padre Todopoderoso, padeció bajo el poder de Concio Pilato, fue justificar a los muertos y apuntados, descendió a los infiernos, al tercer día, a los sucesos de los muertos, subió a los cielos, está sentada a la derecha de Dios, Padre, y todo el Dios. En la lluvia de los muertos, en los mismos cielos muertos, creo en el Espíritu Santo, la santa iglesia católica, la reunión de los santos, el desverdad de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna. Vamos a presentar al Señor humildemente nuestras intenciones. Oración de los fieles celebrantes, queridos hermanos, glorifiquemos a Dios Padre que, con el Espíritu Santo, vivificó el cuerpo de su Hijo, para que su carne resucitada fuera fuente de vida para los hombres. Y elevémosle esta oración humilde y confiada. A cada una de las peticiones, responderemos orando, Padre, escucha nuestra oración. Padre, escucha nuestra oración. Te pedimos por la santa iglesia y el Papa Francisco, para que siempre recibamos por ellos la gracia de Jesucristo, el amor del Padre y el don del Espíritu Santo, que producirán en nosotros la esperanza, una esperanza que no defraude, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Oremos. Padre, escucha nuestra oración. Te pedimos por nuestra iglesia diocesana, para que en esta fiesta de la Santísima Trinidad, nuestro propósito sea un propósito sencillo y nada misterioso, intentar amar a Dios y al prójimo con Él, con el amor que Jesús de Nazaret nos amó. Oremos. Padre, escucha nuestra oración. Te pedimos por nuestra patria, para que todos los que la habitamos, confesándote como único Dios en tres personas, vivamos en la fe y en la esperanza y en el amor. Oremos. Padre, escucha nuestra oración. Te pedimos por todos los enfermos, por los que sufren, los que están fuera de sus hogares, para que encuentren en nosotros una mano tendida que les ayude en sus necesidades y los anime a creer y a esperar. Oremos. Padre, escucha nuestra oración. Te pedimos por toda nuestra comunidad, para que no solo oracemos a Dios trino, sino que vivamos trinitariamente, en comunión de fe y amor con todos, considerando a los hermanos de todos y haciendo de este mundo la casa de Dios. Oremos. Padre, escucha nuestra oración. Todas nuestras extensiones, también lo que tenemos en nuestro corazón, se lo pedimos a Dios Padre, por que sufrimiento, por que no es el Señor. Amén. 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 ¡Gracias! 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 no una sola persona, sino tres personas distintas en una misma naturaleza. Cuando creemos de tu gloria, Padre, porque tú lo revelaste, lo afirmamos también del juicio y del Espíritu Santo, sin diferencia alguna. Por eso, al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas, de única naturaleza e iguales en dignidad. A ti, los ángeles y los arcángeles, con todos los coros celestiales, no cesan de aclamarte diciendo a una sola voz. Santo, 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 el Señor del Universo, Santo, 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 el Señor, Dios del Universo, Santo, 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 el Señor, y la tierra de tu gloria, Oh, oh, sana en el cielo, oh, oh, sana en el cielo, bendito es quien tiene el nombre del Señor. Oh, oh, sana en el cielo, oh, oh, sana en el cielo. Oh, 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 oh. Santo eres, es verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tome y coma todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por usted Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tome y beba todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna Y será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el misterio de la fe, Cristo nos retina Así Padre, al celebrar ahora la memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuando participamos en el cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia, extendida por toda la tierra Y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jorge y todos los pastores que te cuidan de tu pueblo Síbala a su perfección con la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todo lo que han muerto en tu misericordia Admítenos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los Apóstoles Y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos Me dejamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo lo grito da gloria por los siglos de los siglos Amén 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 Fieles a la recomendación de nuestro Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hábase tu voluntad en la tierra y en el cielo Danos hoy con tu paz en cada día Perdóname nuestras suspensas Como también nosotros perdonamos a los que nos suspenden No nos dejes caer en la desgracia Libranos de todos los males Libranos de todos los males Señor y concedernos la paz en nuestros días Para que a su lado, por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecados, protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu violencia Y conforme a tu palabra Consegue la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu espíritu Señor Jesucristo Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no se unirte por el pecado del sindicato Pero una palabra tuya pasará para ser Un poquito más Un poquito más Un poquito más Un poquito más Amén. 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 Señor y Dios nuestro, te pedimos que el sacramento recibido y la promesión de nuestra fe en ti, único Dios en tres personas, sirva para nuestra salvación, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permaneca para siempre. Hemos celebrado la Santa Misa, podemos quedarnos en paz. Gracias a Dios. Hemos celebrado, guiados por el camino del puro amor, tras las huellas de porteros y manchas. Virgen Inmaculada, guiados por el camino del puro amor, tras las huellas de porteros y manchas. ¡Gracias!